El tema de los perros es un problema municipal, no podemos hacernoslo distraído en este tema, ni dejarla libre de la sal, al azar. Hoy se le está dando un subsidio muy bajo para la perrera, donde la gente trabaja de honorem, pone el cuerpo, y esto pasó por los funcionarios que no funcionan, como digo, porque esto se venía a venir ya hace como un año y medio que estaba Gendarmería previsto para que viniera, esto se tendría que haber previsto con muchísimo más tiempo, y no a último momento tirarle todo el problema a compra, que hoy el contador Nile estaba trabajando a destajo para poder abreviar los pasos. Yo creo que mañana ya va a estar adjudicado la compra del castramóvil este, o como se llame, porque no sé el nombre técnico, pero es donde se va a castrar. Y bueno, calculamos que después llevará 30, 60 días. Lo que la gente acá está pidiendo, que el intendente se haga un poquito cargo, ya que el funcionario no se hizo cargo, donde pueda conseguir un lugar para que vayan castrando en este tiempo, hasta que llegue el castramóvil, que esa va a ser una solución, pero hoy no la tenemos. Entonces le pedimos al intendente que haga un esfuerzo y que busque un lugar donde poder castrar, cosa que hoy no se para esa castración, que tanto costó ponerla, que él la implementó durante cuatro años muy bien, porque siguió con lo mismo, entonces hoy de golpe y porrazo cortó y bueno, así estamos hoy con toda la gente en la calle protestando por el tema de los perros.